Padres de familia de la Escuela Secundaria Rubén Figueroa Figueroa de la Colonia Primero de Mayo bloquearon por unos 40 minutos la carretera federal México-Acapulco a la altura de la cima para exigir a las autoridades educativas la reubicación y reconstrucción de su escuela. Explicaron que su plantel fue afectado por el terremoto del 7 de septiembre de 2021 y desde esa fecha fueron reubicados provisionalmente en oficinas de la Plaza Comercial La Cima, donde los alumnos siguen tomando clases hasta la fecha bajo condiciones inadecuadas. Queremos la reubicación de nuestra escuela y la adquisición de un terreno donde podamos construir. Ya tenemos aquí documentos donde hemos exigirado oficios a todas las dependencias donde nos han dictaminado que nuestro terreno donde estaba anteriormente nuestra escuela no es factible para construcción. Luis Carlos Guadarrama Calixto, padre de familia, explicó que es necesario un lugar adecuado para los alumnos. Estamos tomando clases en este momento aquí en la Plaza La Cima, que anteriormente era una posolería. No es el lugar idóneo para los niños, para que tengan, reciban su educación. No tenemos canchas deportivas, no hay los salones adecuados para ellos. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. El gobierno, el gobierno, el gobierno.